Una pierna de pollo Esta es una carne Carne guisada Y este es hígado Hígado de pollo Y este es un pescado Frito Y este es un pescado 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 Hola, hola ¿Quieres otra coja? No, estoy bien ¿Quieres más café? No, estoy bien Muchas gracias, muy amable Una pierna de pollo Esta es una carne Carne guisada Y este es hígado Hígado de pollo Y este es un pescado Frito Y este es un pescado Un pescado Y este es un pescado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.